Explicas a alguien cómo jugar el juego del cuchillo. Para jugar el juego del cuchillo tienes que pasar el cuchillo por entre los dedos lo más rápido posible. Pinchas, pierdes. MP, barra MP y D. Acércate a la silla y escribe, barra cuchillo. A continuación, pulsa las teclas que te aparecen lo más rápido que puedas. Ah, vale. Bueno, vale, vale. Básicamente que lo explicas todo por MSG. Hmm. Bueno, está prohibido que otras canciones que se hayan creado más allá de 1.900. Farmeo. Farmeo abusivo. Se considera farmeo abusivo pasar muchas horas seguidas sin un descanso realizando una misma actividad. Además, se considera un rol de baja calidad e incluso PG pasarse horas farmeando o que nuestro tiempo en rol se base en dicha actividad. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque eso no es rol, eso es farmeo. ¿Y qué, qué, qué? ¿En esa época no había gente que estaba atrocesando de trabajando? ¿Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa? Se considera farmeo abusivo pasar muchas horas seguidas sin un descanso realizando la misma actividad. Además, se considera un rol de baja calidad e incluso PG pasarse horas farmeando o que nuestro tiempo de rol se base en dicha actividad. Bueno, está prohibido quedarse a FK mientras se farmea. Nada más que te ayuda a todo aquello que es lo normal. Si vas a estar ausente un tiempo prolongado, más de 5 minutos, desconectate. Ahora, hay muchas veces que hay un montón de servidores que... Hay unas condiciones que hay cosas para hacer, pero también no. Ah, güey, lo que te está pidiendo es que rolees, güey. Claro. Si no quieres, si, si no vas a rolear, lo que te está pidiendo es que te metas al online, güey. Valorar vidas y estrellas. ¡Vamoo! Tengo... Estoy ya en... En la misión principal que me ha dicho... Llega al nivel 40, güey. Hostia, las zonas seguras... Ojo al dato. A ver. A ver. Las zonas seguras son los edificios gubernamentales... Comisario de Serifa, yo también estoy juzgado. Solo se podrán realizar roles agresivos en estas zonas con permiso de la administración mediante ticket. O sea, solo ahí no te pueden agredir. Pero luego es que hay zonas sin ley. Las zonas sin ley son los estados de New Austin, Ambarino, Nuevo Paraíso y Warma. ¿Cuál es? No, ¿no sabes cuáles son? Eh... El mapa de Red Dead 1, la zona de nieve, la zona de Cuba... Y... y ya. Abajo tiene el mapa a por cuadro, ¿no? Sí. Ambarino. Ambarino es una zona sin ley situada al norte del mapa. Esta zona, por rol de entorno, se encuentra llena de tribus de nativos. Los cuales, por lo general, pueden mostrar sus hostiles con el hombre blanco. ¿Vale? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y si me pongo tostado no puede decir que es hombre blanco? Porque no soy hombre blanco. Eh... A ver, que Ambarino, por rol de entorno, está llena de tribus de nativos. Ah, sí. Por lo cual se muestran hostiles con... Por obligación tienen que mostrar sus hostiles. Por rol de entorno. Ahora... ¿A mí sabes una cosa que me hace mucha gracia siempre? Es que no, porque se tienen que llevar mal, tío. O sea, porque, a ver, eso sí que está históricamente realista. Pero es en plan, es que entonces, deberíamos poder ser racistas. Sí. Porque tampoco está prohibido ser racistas, entonces... Ah, ah. Ni Austin... Ah. En la zona sin ley situada... Entonces me cayó la boca, entonces me cayó la boca. No sabía que aquí no estaba prohibido. Es que normalmente en todos los servidores de RTT está prohibido. No, no, que creo que sí está prohibido, creo que sí. Ah. No, creo que no. No, 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 no. A ver, espérate. A ver, no, 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 no. Al que yo creo que sí, eh. Yo creo que sí, más que nada... No compartir ni... Ah, sí. A ver, espérate, es que lo leo. Pues sí, habla. No compartir ni postear contenido más 18 gores de índole político, racial o religioso, eso se entiende. Sí, pero es atípico. Tu persona es que no podrá tener menos de 18 años, vale, esto no, no está problema ¿O sea que la gente que quiera lo olear de ingenio no podrá lo olear de limón? A menos que habrás tiquetas Ah, vale Tu persona es que no podrá tener menos de 18 años, vale, esto no, no está problema Es prohibido el uso de bugs, vale Es obligatorio tener configurado el pulso para hablar, vale Está prohibido el traspaso de propiedades, eh, dinero u otras pretenencias a un usuario si no hay justificación IC Ah, o sea, ¿cómo? ¿No puedo pasarle yo a un colega dinero si me sale de los cojones? Tiene que haber una justificación, te paso este dinero porque eres mi amigo y necesito dinero, a eso se refiere ¿Has hecho cuenta como justificación? Si Pues chale, entonces cualquier cosa Lo que no puedes hacer es coger y como sabes que te van a hacer CK fuera de rol, coger y darle todo, tu casa, dinero y propiedades a alguien por la puta cara Porque ahora es mi amigo, no quiero que se muera de frío Eloy, no ¿Pero es que es así? No, Eloy, es muy fácil de entender y es interpretación de personaje La verdad es que en el caso que ahora que lo he explicado la entiendo Y es una normativa que está en todos y cada uno de los servidores Si, tanto de Reden como de Fife Cualquier falta de respeto hacia la marca de desesperados o su servidor en canales internos o cernos, páginas web, foros o streams Se considera la expulsión inmediata Vale Putos Os quiero Te imaginas que ahora te marean Bueno, esto es metagaming, stream sniping, contenido audiovisual, conversación en francés Ahora lo he dicho, no Aquí, principios de convivencia, no se tolerarán faltas de respeto, insultos y denigración de ningún tipo hacia otro jugador bajo ningún concepto, ya sea por índice religioso, sexual, raza o política Bueno, entonces no podemos ser racistas Dale, pero, eh, escúchame, ¿eso es IC o OC? Mmm, no sé, pone principios de convivencia Ni IC, ni OC Ni IC, ni OC Pero es que en COG Pone que es principios de convivencia Es que Eloy no se calla Porque se está calentando y no se quiere callar Por la cara Es que... Claro Me explico Porque per se Lo que... Lo que estarían haciendo Los indios Sería serracita contra nosotros Sí, pero se explica bajo el contexto de rol de entorno Lo que no quieren es que sea algo ya abusivo Claro En el sentido, en el sentido de que tú, tú puedes hacer un personaje que no se lleve bien con los nativos y no te pueden decir nada Lo que no puedes hacer es un personaje que no se lleva bien con los nativos y cada vez que ve a un nativo le llama hijo de puta, me cago en tus muertos, muérete, puto negro y cosas así Ese es el punto de inflexión, o sea, tú puedes no apreciar a los nativos, puedes no apreciar a las mujeres o verlas como tal, pero lo que no puedes hacer es excederte y llevar ese rol ya de manera masiva contra la persona o grupo de personas Ah, vale Claro Claro, tú por poder puedes, no por... joder, es que es como decir, pues yo no me llevo bien con el personaje de lobo Vale, yo puedo coger, yo puedo coger y no hablarles dentro del rol porque claro, es ruso y a Akira le cae mal, que no tiene sentido, pero me entiendes Eh, a Akira no le caen bien los rusos, vale, yo directamente no te hablo, pero tampoco voy a ir a ti y voy a empezar a decir de puta, porra, no se que, cómeme la p... Sí, soy Ese es el punto Sí, soy, 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 soy Bueno, igual... Me tengo que decirte... Para reportes, pruebas, gráficas, estoy a... Trabajar, le voy ¿Qué? Ha dicho, también tengo que decirte... ¿Qué? Ah, no, 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 no Vale, chicos Yo Os hago una prueba ¿Qué ejemplo de Du es el correcto? A ver Du, se vería a James con un vendaje en el torso Algo ensangrentado Du, se vería a James mirar de reojo a María Y pensar lo guapa que es Du, le golpearía su mente en la cabeza Du, coja una caja del suelo y lo deja en la mesa ¿Me has dicho cuál está mal? ¿Cuál está bien? Ah, pues entonces repítelas Du, se vería a James con un vendaje en el torso Algo ensangrentado Du, se vería a James mirar de reojo a María Y pensar lo guapa que es Le golpearía fuertemente en la cabeza También está mal porque eso es un ne Coja una caja del suelo y lo deja en la mesa También está mal porque es un ne ¿No? Sí, básicamente Estoy en armadillo, se nace de noche Si no hay ninguna taberna cerca donde me encuentro Para encender una hoguera Estoy en un camino ¡Huele a mierda, wey! Estoy en un camino, pero no la transita nadie Ni siquiera en NPC ¿Consideras que es correcta esta acción? ¿Estanción por qué? No, porque hay bandas cerca y pueden realizarme un PK Sí, estoy en armadillo y no hay ley No, está prohibido hacer hogueras en camino A ver, es que Normativa, no Normativa, claro Por norma general, si te alejas un poco de la De la calle, de la esta principal Puedes hacer una esta sin problema Depende también de lo que... ¿De lo que vayas? ¿Qué? Escúchame, yo puedo ir a tu vivienda Pero no me deja invitarte a mi vivienda Otro igual Que no, que le da... Sí, que ya estoy ahí Le he dado las tres rayas Pero me pone Ver información, enviar mensaje, borrar amigo Invitar a unirse al equipo, visitar vivienda Y dar regalo Mejor porque no somos suficiente amigos Vale, no se pueden colocar hogueras en los... No, está prohibido hacer hogueras en caminos y ciudades No te sale una opción que pone invitar Sin más, invitar Soy un ciudadano censado en Lemoine Entra a SanDenis galopando rápido con el caballo Y me para un service para pedirme la documentación Por exceso de velocidad de la ciudad Yo no quiero que me multe, así que... Ah, sí, Kiki Sigo sus órdenes y le entrego mi documentación A ver, si no quieres que te multen Pues hombre, lo único que no haces es no darle a las cosas Procedimiento para atracar a una persona, what? Dale, we Lo de la trampa... La trampa de... De la monta... Empieza sin documentación Claro Claro Tienes que pedir la documentación en... Vale, o sea, tendríamos que elegir entre West Elizabeth New Hanover y Lemoine Joder, en los nuevos sitios no conozco ni uno, macho Cuidado con loco todo Pero una cosa, el tema de lo de la multa no es un poco... Ah, y queda prohibido haber decir in-game que has perdido o dejado el documento ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale A mí sí que me has perdido, ¿qué? Pues que está prohibido coger y decirle al sheriff Y un dude nos pregunta dónde puede encontrar el documento de identificación y a nombre de quién estaría Tú coges y dices que no lo tienes Eso está mal Porque por un barrado no puede mentir Pero eso viene ya en el contexto de tú Entonces si tú, por ejemplo, estás por la calle y vienes de un tiroteo, lo que sea, no te has revivido y tal, y pierdes de los objetos y te bailas, pues tú no lo tienes Claro, no, pero aquí no hay objetos O sea, aquí no es un objeto Sí, porque tienes que sacártelo, ¿no? Lo que ha dicho esta mujer Sí, pero no se te va Ah, o sea, es un objeto de monete Sí Ah, pues habrá empezado por ahí, joder Porque es que hay un problema, si son por los servidores de GTA, los DNI muchas veces se pierden Ojo, puede haber corrupción, pero está limitada Eh, tal, eso está bien A ver, a ver, depende de qué tipo de limitaciones también Ejemplo, si una persona te insulta no puedes iniciar un tiroteo, pero es una pelea puños A ver ¿Por qué no? Yo cojo y le meto a dos hostias y luego le meto a un tío en todo el cráneo, tío, ha arreglado y ya está Así se ha arreglado en mi pueblo A ver, entiendo perfectamente el por qué, ¿no? Sí, a ver si yo... Pero en la época es como se solucionaba Sí, a ver, sí Lo típico, ¿sabes de? ¿Lo entiendo? Hola Ya, lo entiendo, pero es mucho Beboqueta que te disultaban y te hicieras Ah, sí, beboqa, beboqueta que te meto Pues ahora no Aquí no A ver, también te voy a decirte que si utilizásemos todo lo que había en esa época sería más un free run que otra cosa. Básicamente. Pero bueno. Pero bueno. Algunas cosas que hay no me parecen bien. Por favor. No se puede hacer nada. Aquí hay préstamos y avales. Claro, para que te hundes con el banco. Ah, hay comunidades. Claro. Pero eso siempre, ¿no? Joder, pero antes en Blackwater, por ejemplo, no es como que pudiésemos hacer una comunidad e irnos a vivir. A ver, ¿por poder? El pueblo tiene prohibido defender a los negocios de los atracos. Vale. Claro. No tengo arma. ¿Cómo coño lo voy a hacer? Y aunque tengas. Y aunque tengas no puede porque es como si... Es como, por ejemplo, si te dan de tiros una banda y una poli, y tú como tal no puedes ayudarles. O si ves que el negocio de tu colega está atacando, dices... Cago. Cago. Chale, cago. Vale, estos son de banda, robos... ¡Asaltos! Esto me viene. Lo que quieres hacer es decirle, oye, bro, que te están atracando a la esta. Fierro. Vamos, yo creo que si se puede, ¿no? A ver, solo se podrá robar a una persona si eres parte de una organización criminal. O sea, solo si eres una organización, ¿puedo robar a la gente? Claro. Eso no me parece bien. O sea, es odio. Cualquier persona de una pistola puede robar a cualquiera, o sea, porque tiene que ser solo una organización. O sea, ahí no tiene sentido. A ver, eso en un GTA, lo entiendo. Pero en Red Dead. ¿En Red Dead? ¿En el 1900? Se podrá robar tanto como el jugador tenga en el inventario salvo de bebida. No se puede robar a un jugador si está en estado de pk. No se podrá robar un serif si este está de servicio, a no ser que el propósito sea exclusivo del rol iniciado. O sea, no lo puedo robar porque sí, ¿no? No lo supongo. Básicamente. A menos que sea el propósito exclusivo del rol que sea necesario que le asalten. Eh... Vale. ¿Cuál es el procedimiento para atacar a una persona? Preparar la emboscada, apuntar a la persona, robarle, enviar el barra testigo y huir. Enviar el barra testigo, apuntarle, robarle y huir. Preparar la emboscada, apuntar a la persona, robarle y huir. Robar, huir, apuntar a la persona, robar, enviar el testigo y prepararla emboscada. Tienes que tener el testigo preparado ante mano. Claro, ¿no? Sería enviar el testigo, apuntarle, robarle y huir, ¿no? Sería tener preparado el testigo o el entorno, lo que sea. Apuntarle, hacerle una emboscada, robarle y todo eso, ¿sabes? Claro. Verde. Tío, no tiene puto sentido, ahora. ¿Qué pasa? ¿El pie? ¿Qué pasa? No, vejala, ¿qué pasa? Eh, da una simpacia. Quiero abrir mi taberna, como todos los días, con un gran rumor para hacerlo lo más llamativo posible. Va la rumor. La taberna de Valentine se encuentra abierta. Ven a disfrutar de cerveza, vino, whisky, ron, panes caseros. Además, contamos con la mejor música de Mujerzuela hasta el condado. Date prisa. Vale, que hay más en esa comida. Pues lo voy a averiguar ahora. Yo pregunto porque, ¿sabes? A lo mejor no ha empezado como a ser rumoreado o como no se ha rumoreado. No, sí, ha empezado. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, pues el tiempo es lenguaje.